Vicegobernador, bueno, ¿qué balance se puede hacer del discurso del gobernador Gutiérrez? Muy positivo, un discurso realista que hizo una rendición de cuentas de su gestión del año 2019, proyectó lo que va a ser en el año 2020 y el futuro de la provincia de Neuquén, abordando temas importantes como la reforma procesal civil, en la cual vamos a buscar mejorar la eficiencia de la justicia, achicando plazos, hoy juicios que duran 5, 6, 8 años, poder trabajarlo a dos años es muy importante, como también trabajar en fondo anticíclico, que eso busca previsibilidad para la población, previsibilidad para las finanzas públicas, así que muy contento con los distintos anuncios y los proyectos que se presentaron hoy. Se viene un año de mucho trabajo, ¿no? Más un año duro, ¿no? No, estamos acostumbrados, así que con muchísimas ganas de poder cumplir con todo lo que requiere la sociedad de Neuquén, así que trabajaremos en conjunto, en consensos y diálogos, para poder lograrlo, una legislatura abierta, activa y que esté preparada para comunicar.